¿Dónde está el peco? Hay un telecuentro. Yo soy Draguniente del INPEC. Mi nombre es Juan Pablo Delce. Trabajo en la penitenciaría La Picota. Ya llevo 10 años en el instituto. Actualmente estudio Administración de Empresas en la Universidad de Ariandina. Ya vamos en octavo semestre con la ayuda de Dios y con la ayuda de mi familia y el instituto. Pues vamos a adquirir ese grado de Administrador de Empresas.